En nuestra celebración, en nuestra celebración eucarística de hoy, tenemos presente a todos aquellos hermanos nuestros que han llegado allá al final de su peregrinación en este mundo y gozan para siempre del descanso y la felicidad plena. Su recuerdo ha de ser un estímulo y un motivo de esperanza para los que somos aún iglesia que va caminando y luchando en la tierra. Si ellos, frágiles como nosotros, fueron capaces de vencer, también lo somos nosotros. La misma fuerza de Cristo los sostenía a ellos y nos sostiene a nosotros. Ahora de pie recibimos al padre Rafael Hernández Holtí de la parroquia Sagrado Corazón y los Doce Apóstoles de San Lorenzo y cantamos. Sí, siempre estoy muy, muy, muy cerca de ti, un ángel llegando para decidir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a lavar, el gozo del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llegando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está ahí. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar esta solemnidad en honor de todos los santos y santas. Los ángeles se regocijan por esta gran solemnidad y alaban al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes en que celebramos esta gran solemnidad de todos los santos. También comenzamos el primero de noviembre. Ya hemos terminado todo este tiempo de octubre. Comenzamos un nuevo mes y sobre todo nos encontramos en la trigésima primera semana de este tiempo ordinario, tocando las puertas ya del Adviento hacia la Navidad. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todos nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales, y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad, todos los enfermos del COVID-19, al igual que los del Alzheimer. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, que hoy nos trae precisamente un mensaje hermoso para todos nosotros, porque nosotros somos los que vamos en camino hacia la santidad, pidiéndole perdón y misericordia a ese Dios bueno. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Cristo, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, golero de Dios, Hijo del Padre Tú me quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Tú me quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ven piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos al Señor nuestro Dios Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos y santas. Te rogamos que por la súplica de tantos intercesores derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pasaje del apocalipsis que vamos a escuchar nos renueva en la esperanza. En él vemos el triunfo de Cristo y de los santos que buscaron con sinceridad el camino de la verdad. Escuchemos. Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó una voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y gritaban con voz potente. La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la fuerza, son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son, y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra del Señor. Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor Del Señor es la tierra y cuanto la llena, El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos. Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Que viene a tu presencia, Señor Este es el grupo Que viene a tu presencia, Señor El cristianismo es para que todos sean considerados Como hijos de Dios Por consiguiente, lucha por un mundo En donde las relaciones entre los hombres Sean puramente horizontales Como acontece entre hijos de un mismo padre Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Queridos hermanos Mirad que amor nos ha tenido el padre Para llamarnos hijos de Dios Pues lo somos Pues lo somos El mundo no nos conoce porque no le conoció a él Queridos Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que seremos Sabemos que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque lo veremos tal cual es Todo el que tiene esperanza en él Se purifica a sí mismo Como él es puro Palabra de Dios Y ahora vamos, Señor Las bienaventuranzas son Antes que otra cosa Una proclamación de la buena noticia Por otro lado Expresan la gratuitad del amor de Dios Que es constante donación Escuchemos Pero antes de la proclamación evangélica Cantemos el aleluya 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 Venita a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña Y se sentó Y se acercaron sus discípulos Y él se puso a hablar Enseñándoles Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran Porque ellos serán consolados Dichosos los sufridos Porque ellos heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia Porque ellos quedarán saciados Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Porque ellos se llamarán los hijos de Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos ustedes Cuando los insulten Los persigan Y los calumnien De cualquier modo por mi causa Estén alegres y contentos Porque su recompensa Será grande en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por tu palabra Es una gran fiesta La que estamos celebrando en el día de hoy La gran fiesta de todos los santos Una gran solemnidad En que comenzamos un nuevo mes Que es el mes de noviembre Y es interesante porque hay una canción que dice Sin santidad Nadie verá al Señor Y con su espíritu Yo lo veré Y Él me santificará No hay duda de que Hoy la iglesia en estas lecturas Nos hablan de la santidad De ser santos Como el Señor también es santo ¿Qué es la santidad? ¿En qué consiste la santidad? Hoy todas las lecturas nos hablan de esta experiencia de fe De la gracia de Dios Que Él nos proporciona Y sobre todo nos llama a todos A ser santos A buscar esa santidad Cuatro vocaciones El Señor nos llama en nuestra vida cristiana La primera vocación es a la vida Dios nos da la vida Y una vida en abundancia Aun cuando nacemos Esa vida procede de Dios Dios es el que da la vida Dios es el que nos llama a la existencia Por lo tanto esa es la primera vocación A nacer A crecer A ser cada día mejores La segunda vocación a la cual Dios nos llama Es precisamente a la felicidad Todos queremos ser felices Todos deseamos ser felices De hecho las bienaventuranzas de hoy Felices Dichosos Los pobres de espíritu Por lo tanto siempre Dios nos llama a ser felices No cabe en los corazones de los seres humanos El hecho mismo de la tristeza La congoja La depresión Porque para eso no estamos llamados La esencia del ser humano es que sea feliz Feliz ante Dios Y ante los demás Por lo tanto esa segunda llamada Siempre tenemos que luchar para ser felices Toda nuestra vida Aún después de esta vida Estamos llamados a ser felices con Dios Por siempre y para siempre en la eternidad La tercera llamada que Dios nos hace Es al amor Todos queremos ser amados Dios nos ha amado Desde siempre y para siempre Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su único hijo Para que todo el que cree en él Tenga vida y vida en abundancia Por lo tanto estamos llamados a amar Y a ser amados Y ahí es triva que tengamos siempre vida Que seamos felices No cabe en el corazón y el interior del hombre El hecho de que no amemos Porque eso sería un sinsentido El no amar Aún la persona que quizás tenga algún resentimiento En su interior Tiene ese deseo Esa pasión De que lo amen Y que le perdonen también Y que lo amen profundamente Y la cuarta vocación A la cual Dios nos llama Es a la santidad Todos estamos llamados a ser santos A buscar la santidad A crear la santidad Y sobre todo a cultivarla En nuestro interior De hecho la primera lectura de hoy Del libro del Apocalipsis Habla de esa gran muchedumbre De esa gran multitud Aunque el Apocalipsis menciona Bueno eso es simbólico 144 mil son los que están llamados A la santidad Eso es simbólico Todos estamos llamados Es interesante como dice Después de esto se apareció En la visión Una muchedumbre inmensa Nosotros somos La muchedumbre inmensa Los que estamos llamados A esa santidad Que nadie podría contar De toda nación Raza Lengua Pueblo De pie delante del trono Y del cordero Vestidos con vestiduras blancas Y con palmas en sus manos Y gritaban En voz potente La victoria es de nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del cordero Y todos los ángeles Que estaban alrededor Del trono Y de los ancianos Y de los cuatro vivientes Cayeron Cayeron rostro a tierra Ante el trono Y rindieron homenaje A Dios diciendo Amén 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 Todos estamos llamados A esa santidad Y esos que estaban vestidos Con vestiduras blancas ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le respondí Dios Señor mío Tú lo sabrás Y él respondió Estos son los que vienen De la gran tribulación Han lavado y han blanqueado Sus vestiduras En la sangre del cordero Se refiere a nosotros Nosotros venimos De la gran tribulación De momentos difíciles Momentos de angustia De lucha Somos los que estamos En camino Hacia esa santidad En la iglesia Se habla precisamente De una triple dimensión Dentro de la iglesia Está la iglesia Que peregrina Hacia esa santidad Somos nosotros Nosotros somos los peregrinos Que caminamos Que buscamos Esa santidad Esa iglesia nueva La segunda dimensión De la iglesia Es la iglesia Purgante Esa iglesia O esos hermanos O fieles Que se están purificando Que precisamente Mañana celebraremos La fiesta De los fieles difuntos Esos hermanos Y hermanas nuestras Que se van preparando Purificando ¿Para qué? Para la tercera dimensión Dentro de la iglesia Que se llama La iglesia celestial La iglesia del cielo A la cual todos queremos ir Todos queremos ir al cielo Todos queremos estar Delante del cordero Delante de Dios Junto con él Pues nosotros somos Los que vamos en camino Hacia esa santidad Y luchamos por esa santidad Y la deseamos Y la queremos ¿Por qué? Porque estamos llamados A ser santos Por eso el salmo de hoy Este es el grupo Que viene a tu presencia Señor ¿Quién puede subir Al monte del Señor? ¿Quién puede estar En el recinto santo? El hombre de manos Inocentes Y puro corazón El que no confía En los ídolos Ese recibirá La bendición del Señor Le hará justicia El Dios de la salvación Este es el grupo Que busca el Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Por eso la segunda lectura De hoy Miren que amor Nos ha tenido El Padre Que nos llamamos Hijos de Dios Ahí está la santidad Ya desde nuestro bautismo Obviamente Ya desde nuestro nacimiento Dios nos está encaminando Hacia la santidad Pero en el bautismo Se nos da la semilla De la santidad De la búsqueda constante De la santidad Porque somos hijos de Dios Y el mundo No nos conoce Porque no conoció a Él Queridos Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que seremos Porque somos una iglesia Peregrina Que vamos en camino Hacia esa santidad Sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes A Él Por eso somos Tan chulitos Tan chulitos ¿Verdad? Porque vamos a ser Somos preciosos Dios nos ha creado A su imagen Y semejanza Y Él lo ha hecho Todo bien Todo perfecto Y quiere que sus hijos También Lleguen a esa santidad Y sabemos Que cuando nos manifestemos Y seremos semejantes A Él Porque lo veremos Tal cual es Obviamente Sin santidad No se puede ver Al Señor Como dice la canción Todo el que tiene Esperanza en Él Se purifica A sí mismo Como Él es Puro Puro en todo Su interior Por eso el evangelio De hoy Cómo podemos ser santos Cómo podemos conseguir La santidad En nuestra vida diaria Haciendo lo ordinario Extraordinario Haciendo las cosas Que tenemos que hacer Como dice nuestro Beato Carlos Manuel Y hacerlo bien En nuestra vida diaria No esperar A que algo de arriba Venga sobre nosotros Y nos transforme No La santidad Es en la vida diaria En los momentos Difíciles de nuestra vida Cómo vivimos Hay cuatro elementos Principales Para ser verdaderamente Santos En nuestra vida Primero Amar mucho El que ama De corazón El que se da De corazón El que busca Esa conexión Y esa intimidad Con Dios Que es el verdadero amor Y el que ama Al prójimo Como a uno mismo Ahí ya está En proceso De santidad Amar 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 Y amar El Papa Francisco Tiene una frase Bien hermosa Que dice El amor Que se da Y se comparte Nunca se acaba Y eso es así El amor Todo lo hace Santo El amor Todo lo hace Puro Y en nuestra vida Tenemos que amar Si usted ama A Dios Con toda el alma Con todo el corazón Con todas sus fuerzas Y con todo su ser Y ama al prójimo Como a sí mismo Usted ya está en camino Hacia esa santidad Obviamente sabemos Que amar No es fácil No es fácil El amor Por eso es que La santidad Tampoco es fácil Porque amar Hay que amar Todos los días Hay que querer A esa persona Que a veces No nos cae bien Hay que amarla Pero hay un segundo Elemento dentro De ese amor Que es el perdón Para poder ser santo Hay que perdonar Siempre Siempre Nos lo decía Le decía Jesús A Pedro Cuando Pedro Le decía Señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces Siete? No Jesús le dijo Hasta setenta veces Siete Siempre tenemos Que perdonar Porque si no No podemos llegar A la santidad Todos los santos Han pasado Por momentos Difíciles Angustias Momentos De depresión Y sin embargo Siempre perdonaron Jesús en la cruz Nos enseñó Que hay que perdonar Hasta nuestros enemigos Por lo tanto Ese elemento Del amor Y del perdón Para ser santos El tercer elemento Para llegar A esa santidad Obviamente Tiene que ser La oración En esa intimidad Con Dios Orar Pedirle a ese Dios Que nos ayude A ser santos Sobre todas las cosas Y orar Con perseverancia Y estar en comunión Con ese Dios Y con los hermanos Y el cuarto elemento Que necesitamos Para la santidad Obviamente Ser humildes En la vida No podemos ser Ni soberanos Ni prepotentes Ni decir Que lo merecemos Todo Eso depende De la misericordia De Dios La santidad Es pura misericordia De Dios En nuestra vida Por eso Precisamente Las bienaventuranzas La santidad Es de todos Los días A cada minuto A cada segundo Dichosos Los pobres De espíritu Porque de ellos Es el reino De Dios Ser pobre En el espíritu Que solamente Sea Dios El que mande En nuestro corazón El que lo amemos Con todo el alma Y con todo nuestro ser Dichosos los que lloran Porque ellos Serán consolados Muchos de nosotros Lloramos Porque tenemos Unas situaciones Difíciles En nuestra vida Pues en algún momento Serás consolado O consolada Dichosos los que sufren Esa madre Que sufre Por sus hijos Esa madre Va a llegar A la santidad O se está haciendo santa En ese ambiente En esa tristeza En esa lucha Para que sus hijos Salgan hacia adelante Dichosos los sufridos Porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen Hambre y sed de justicia Los que luchan Por la paz Dichosos los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Dichosos los limpios De corazón Si queremos ser santos Tenemos que ser limpios En el corazón No podemos guardar Nada de rencor Y de resentimientos Limpios de corazón Que hermoso es Cuando uno Una persona está Limpia en su interior Porque ellos Verán a Dios Los que trabajan Por la paz Los perseguidos Serán dichosos Y termina el evangelio Para ser santos Dichosos a ustedes Cuando los insulten Cuando los persigan Cuando los calumnien Por cualquier causa Del evangelio Estén alegres Contentos Porque vuestra recompensa Será grande En el cielo La santidad Es alegría La santidad Es esperanza No se concibe Un santo triste No Un santo triste Es un triste santo Se concibe Un santo Alegre Contento Feliz ¿Por qué? Porque va en camino Hacia esa santidad Que así sea Amén Profesamos nuestra fe Con el credo De los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión El perdón de los santos El perdón de los pecados Y la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentémosle al Señor Nuestras necesidades Y a cada petición Respondemos Jesús en ti Confío Jesús en ti Confío Por la iglesia Para que sea Los ojos del mundo Imagen de la nueva humanidad Roguemos al Señor Jesús en ti Confío Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz Fruto de la justicia Roguemos al Señor Jesús en ti Confío Por los pobres Los enfermos Los que tienen hambre Los perseguidos Para que puedan experimentar El consuelo La riqueza La altura Y la recompensa De Dios Roguemos al Señor Jesús en ti Confío Por nuestra asamblea Para que el ejemplo De los santos Cuya memoria Celebramos Nos estimule A vivir Las bienaventuranzas De Cristo Roguemos al Señor Jesús en ti Confío Y roguemos Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Nolki Colón González Mari Negrón Familia Alvarado Torres Familia Carmona Colón Esposo Sánchez María Cristina Alvarado Torres Familia Rivera Torres Engracia Saez Petronil Alvarado María Socorro Gómez Carlos Haddock Y Carlos Dixon Roguemos Al Señor Jesús En ti Confío Por el eterno descanso de sacerdotes Diáconos Religiosos y religiosas Y por Juan Ortiz Caldero Ovidio García Molinari Herminio García Amador Reyes Marrero Trinidad Carmelo Sierra Cato Ismael Alvarado Díaz Justiniano Sierra Hernández Tania Morales Sierra Juan Ángel Moltalvo Teresa Berríos Berríos Ovidio García Molinari Herminio García Amador José Cheo Alguelles Domingo de Jesús María Altegracia Tejada Difuntos de la familia Ortiz Ortiz Difuntos de la familia Alvarado Hoyos Difuntos de la familia Torres Ortiz Félix Mejías Jiménez Rafael Reyes Suárez Camila Leslie Colón Torres Doctor Alfredo Santiago Torres Fabián y José Hernández Celestina Ortiz y Josefina Hernández Roguemos al Señor Jesús en ti confío En acción de gracia Por los 74 años de unión matrimonial De Elicen y María Victoria Borrero Por los 80 años de Georgina Lui Vérez Mercado Y por los 98 años de Angelita Negrón Alicea Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro Cuyas intenciones y peticiones Han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Jesús en ti confío El que ama será fiel a la palabra de Dios Y mi Padre lo amará Iremos a Él y habitaremos en Él Señor te hemos presentado nuestras intenciones Y aquellas que se han quedado en el corazón Recibelas también Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Pareciera Pareciera Que no está en los cielos Delante Del trono del Señor Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Del corazón Pareciera Que no está en los cielos Delante Del dolor del Señor Busca la paz Y no olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Busca la paz Y no olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oren 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 hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Decida en tus manos Este sacrificio Para la paz Y la gloria De tu nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe con agrado Señor Las ofrendas Que te presentamos En honor De todos tus santos Y santas Y concédenos Experimentar La fraterna solicitud Por nuestra salvación De quienes han alcanzado Ya la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Demos Gracias al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque hoy Nos permites Honrar a la Ciudad Santa La Jerusalén Celestial Que es nuestra Madre Donde una multitud De hermanos Y hermanas Nuestros Ya te alaban Eternamente Nosotros Que somos peregrinos Avanzando en la fe Nos encaminamos Con entusiasmo Hacia ella Y nos alegramos Al celebrar hoy La gloria De los hijos E hijas Más insignes De la Iglesia En ellos Y en ellas Nos concedes Al mismo tiempo Ejemplo Y ayuda Para nuestra fragilidad Por eso Unidos a ellos Y a ellas Y a todos los ángeles Te glorificamos Unánimamente Y te alabamos Con nuestras voces Cantando Sin cesar Santo es el Señor Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria ¡Hosana! 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 El Señor viene en nombre del Señor, a Él el poder, el honor y la gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana, oh sana! ¡Hosana, oh Señor! ¡Hosana, oh sana! ¡Hosana, oh Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, le dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo y acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Fijo los ojos en Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, y tú te anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar la hora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco y su salud, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado Esposo San José, los apóstoles, nuestro Beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Contemplemos a Jesús por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, especialmente en Ucrania, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, limitaciones o deficiencias. Mire el corazón y la fe de tu amada Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como una familia, nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz, paz y bien, santa alegría. Molero, tu que quita los pecados del mundo, de piedra de nosotros, vivamos la paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedra de nosotros y danos tu paz. Cordero, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedra de nosotros y danos tu paz. Y danos tu paz. Este es el Cordero de Dios y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 La Biblia 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 La Biblia